hola qué tal bienvenidos a su canal mía postres el día de hoy les voy a enseñar a preparar este delicioso volteado de piña es facilísimo de hacerlo así que quédense conmigo que comenzamos voy a comenzar poniendo tres cucharadas de mantequilla sin sal en un bol con un poco de azúcar morena y los voy a llevar al microondas por 40 segundos para que se derrita muy bien la mantequilla aquí ya tengo lista la mantequilla como pueden ver está bien derretida y también está un poco caliente me voy a estar ayudando con una espátula para revolver muy bien e incorporar perfectamente la mantequilla y el azúcar y pues nos va a quedar algo así algo como un tipo caramelo y pues como pueden ver ya está lista esta mezcla y pues aquí ya tengo listo un molde ya lo tengo engrasado y enharinado este molde es de 9 pulgadas o 23 centímetros aquí voy a estar agregando ya toda la mezcla que acabo de preparar y con la misma espátula me voy a ayudar para expandir muy bien esta mezcla por todo el fondo del molde en este momento no les estoy dando las cantidades de ingredientes que estoy utilizando pero se van a la cajita de descripción y ahí van a encontrar la lista de todos los ingredientes que estoy utilizando para este volteado de piña ya que expandí muy bien la mezcla en el molde ahora es momento de poner las rodajas de piña yo estoy utilizando 6 y como pueden ver las estoy dejando un poco separadas les recomiendo que dejen espacio entre una rodaja y otra para que de esa manera cuando desmoldemos el pan se vea muy bonito les recomiendo que enciendan su horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados celsius para que su horno se vaya precalentando aquí como pueden ver estoy poniendo unas cerezas en el centro de las rodajas de piña y pues miren así es como nos tiene que quedar así que en este momento voy a reservar el molde con las rodajas de piña porque voy a comenzar a preparar la mezcla para el pan en un bol agregó dos huevos grandes a temperatura ambiente también voy a estar poniendo azúcar voy a estar agregando también aceite y ahora con un batidor globo me voy a estar ayudando para incorporar perfectamente todos los ingredientes les recuerdo que pueden compartir mis vídeos en sus redes sociales y eso me ayudará muchísimo ya que mezcle todo esto muy bien ahora es momento de agregar vainilla y voy a seguir mezclando para incorporar la vainilla también ya que incorporé muy bien la vainilla ahora es momento de agregar la harina les recuerdo que tengo otro canal de recetas de comida se llama mi sazón latino así que los invito a que pasen por allá aquí ya estoy agregando el polvo para hornear también voy a estar poniendo jugo de piña si ustedes no tienen jugo de piña ni se preocupen pueden cambiarlo por leche y pues en este momento voy a estar batiendo perfectamente hasta que no haya grumos de harina en la mezcla no olviden dejarme sus comentarios que a mí me encanta leerlos y por cierto ya los extrañaba bastante sé que ustedes a mí también porque me han dejado sus lindos comentarios que me extrañan les pido mil disculpas porque ya hacía muchísimo tiempo que no les grababa pero ya estamos de regreso aquí como pueden ver la mezcla ya está lista así que lo que voy a hacer es retirar el batidor globo y en este momento voy a estar agregando unos trocitos de piña el jugo de la piña le agrega muchísimo sabor y encontrarte trocitos de piña en el pan pues la verdad es que es algo que a mí me encanta y sé que a ustedes también aquí estoy batiendo nada más incorporando más bien la piña con la espátula para no sobre batir la mezcla la mezcla ya está lista así que es momento de ponerla en el molde donde tenemos las rodajas de piña vamos a poner toda esta mezcla y como les dije hace un momento que encendieran su horno para que se fuera precalentando es muy importante que se precaliente el horno mínimo unos 10 minutos aquí voy a estar emparejando un poquito la mezcla y pues miren ya tengo listo el molde con la mezcla y pues ya empareje un poquito así que ahora lo voy a llevar al horno por 50 minutos ya pasaron 50 minutos y pues miren este pan ya está listo ahora lo que voy a estar haciendo es despegarlo y me voy a ayudar con una espátula y esto lo voy a estar haciendo por todo alrededor del molde para asegurarme de despegarlo muy bien y así a la hora de desmoldarlo se despegue fácilmente ya que pasamos la espátula por todo alrededor del molde ahora lo voy a desmoldar así que pongo un plato encima del molde y lo volteo rápidamente y pues aquí voy a quitar el molde con un poquito de cuidado porque aún está caliente y pues miren así es como queda este delicioso volteado de piña aparte de que se ve muy lindo lo mejor es que es delicioso y pues miren espero y que les haya gustado esta receta como vieron es muy fácil de hacerlo así que espero y que lo hagan muy pronto y pues si les gustó déjenme un me gusta déjenme sus comentarios y no olviden compartir mis vídeos los quiero muchísimo les mando besos bendiciones y hasta la próxima bye bye